Bueno, buena ronda hoy, estás empatado en el primer lugar. Resumime un poquito de tus sensaciones. Jugué bien, jugué bien toda la vuelta. Un par de boies ahí del medio del fairway en el 2 y en el 4 que me frenaron, pero nada, jugué desde el fairway la mayoría de los hoyos y eso con los fairways un poquito más chicos, la pelota pica y queda, así que creo que agarrar el fairway esta semana va a ser clave y hoy fue un poco lo que me dio la buena vuelta de hoy. Siempre hablabas de como que a veces cuando se vienen esos boies te cuesta mentalmente, o que la línea es muy fina, a veces irte del campo y desconcentrarte o volver a meterte en el juego. ¿Cómo hiciste hoy para después arrancar con esa racha de verde? No, como te dije, venía jugando bien, fueron un par de boies por ahí de, no te digo falta de concentración, pero estaba jugando difícil, así que sabía que todavía tenía un buen resultado en la tarjeta y nada, era cuestión de cerrar lo mejor posible. Al principio de la semana me mencionaste que crees que lo más importante para terminar bien el año es la consistencia. ¿Cuán importante fue ese par al final y qué vas a hacer para mantener esa consistencia respecto a estos días? Como te digo, es cuestión de jugar desde el fairway, daré mi 100% desde el tee y desde ahí creo que se hace un poquito más fácil. La consistencia obviamente la estoy intentando buscar arriba al green y creo que en los últimos seis meses de a poco voy lográndolo. Y la última, por ahora hay dos latinos arriba del tablero. ¿Cuán bien se siente eso, sobre todo estando acá en México, y cuánto crees que genera un impacto en Latinoamérica? Yo creo que año a año vamos a tener más y más jugadores en el Tour de Latinoamérica y una de las claves creo que es el PGA Tour Latinoamérica. Creo que con el pasar de los años se han ido formando muchos jugadores que han venido, no solamente latinos, sino también de Estados Unidos, que han ido al Tour de Latinoamérica y han venido hacia acá y han tenido algunas chances de ganar torneos o tener la tarjeta full o lo que sea. Pero yo creo que esa es una de las partes más importantes. Obviamente Joaquín es distinto. Con 21 años, primer año del Tour, ya en siete semanas salvó la tarjeta y obviamente sigue demostrando lo bueno que es. Pero creo que una de las grandes razones es el PGA Tour Latinoamérica. Gracias.